Música 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 Pasea y coja en arojeta, mambo este entendo roto pai La gente cuera cuando hay pai, le pone un ese asaba Ellos llegan de agua querida, ese corazón toco tu mi O cuera pa' nese ayan du'a, y ajeta y temase quebranta Naje en tu baby, pende puka, añe hundita señoreí Teñe la antena de llumín, se llevan ariro de cibita Ñande hui aipa huyeita, reyuyero se prenda a mí